¡Hola amigas de YouTube! Espero estén disfrutando de un hermoso fin de semana. Yo soy Luna de Decora Conmigo y estoy muy emocionada porque hoy damos inicio oficialmente a la colección de videos de otoño 2024. Así que si ya están listas, ¡comenzamos! Para el primer DIY vamos a necesitar los siguientes materiales. Alcilla natural para moldear y pintura acrílica o en aerosol color dorado. Paso número 1. Para empezar cortaremos la sileta de una hoja otoñal. Si no tienen una mano, pueden buscar un diseño en internet que les guste. En mi caso utilicé un recipiente de plástico y lo usé como plantilla. Lo que hice fue trazar cuidadosamente el contorno del objeto sobre papel, asegurándome de capturar todos los detalles y luego procedí a recortar la figura. Esta técnica garantiza un resultado limpio y uniforme, pero también tienen la opción de dibujarla desde cero si lo que buscan es darle un enfoque más creativo y personal. Paso número 2. Moldearemos la arcilla. Comenzaremos formando una esfera con nuestras manos. Luego la aplanaremos utilizando un objeto cilíndrico como un vaso o un rodillo, aplicando presión de manera uniforme para obtener una lámina lisa. Para este proyecto utilicé un paquete de 500 gramos que compré en la tienda de Dollar City. A medida que estiramos el material, debemos asegurarnos de que sea lo suficientemente grande como para acomodar nuestra plantilla. Recuerden que la arcilla debe estar bien distribuida y no demasiado delgada para que mantenga su forma una vez que cortemos la figura. Ahora, con la ayuda de una cuchilla o bisturí, trazaremos todo el contorno de la plantilla sobre la arcilla. No se preocupen si no queda perfecto en este paso, ya que más adelante tendremos tiempo para perfeccionar la figura. Es recomendable realizar este proyecto sobre una superficie plana y lisa para facilitar el retiro de la pieza una vez que esté cortada. Trabajar en un área adecuada también ayudará a evitar que la arcilla se deforme mientras cortamos, asegurando un resultado más limpio y preciso. A continuación debemos retirar la pieza con mucho cuidado para evitar deformarla. Luego, utilizando un poco de agua y la yema de nuestros dedos, suavizaremos los bordes de la figura. Este paso también es útil para corregir cualquier imperfección que haya quedado en la arcilla. Posteriormente, colocaremos nuestra figura sobre un recipiente de forma cilíndrica. Este contenedor debe ser alto y delgado. Y después la pondremos a secar al sol. Una vez que la superficie esté completamente sólida, es el momento de usar una lija para alisar el borde de todo el contorno. Este proceso no solo eliminará cualquier filo, sino que también ayudará a suavizar las áreas ásperas o irregulares que pueden haber quedado. Asegúrense de utilizar una lija de grano pequeño para obtener un acabado uniforme y suave. Para terminar, lo pintaremos del color que más nos guste. Este hermoso objeto decorativo está inspirado en la pieza que venden en la tienda de Pottery Barn. A continuación, les dejo las imágenes que utilicé como inspiración y el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con el video y para el segundo DIY vamos a necesitar los siguientes materiales. Tres calabazas de diferente tamaño. Rezanador para pared. Un portabelas. Paso número uno. Primero retiraremos los tallos de cada pieza. Luego procederemos a unir las calabazas introduciendo pequeños palillos en los agujeros que han quedado. Para asegurar una buena adherencia, aplicaremos un poco de silicón en los espacios. Como pueden observar, estas calabazas presentan algunas imperfecciones. Para restaurarlas y al mismo tiempo darles un atractivo toque rústico, he decidido aplicar una capa de resanador para pared. Este material no solo corregirá las irregularidades, sino que también proporcionará a cada pieza una hermosa textura, realzando su apariencia y dándole un acabado único. Pueden distribuir el material con una brocha de espuma o con una paleta, aplicándola en todo el área hasta cubrirla completamente. Paso número tres. Una vez que el resanador esté seco, utilizaremos una lija para suavizar todo el contorno. Este paso permitirá obtener un acabado más fino y creará una mayor armonía visual en la pieza. La cantidad de material que deseen conservar dependerá de su preferencia. Por último, colocaremos el tallo, que en mi caso pinté de dorado. Y terminaremos pegando nuestra torre en un portabelas. Continuamos con el video y para el DIY número tres, vamos a necesitar lo siguiente. Pequeñas calabazas de dos tonos diferentes. Dos portabelas que quieran transformar. Dos recipientes de vidrio de distintas alturas. Paso número uno. Pintaremos nuestros portabelas del color que más nos guste. Estas piezas las obtuve en Dollar City, pero muy económicas. Paso número dos. Utilizando un pegamento multisuperficies, uniremos los contenedores de vidrio con los portabelas. Luego procederemos a introducir una calabaza a la vez en cada contenedor, intercalando los colores para lograr un efecto visual atractivo y variado. Este enfoque permitirá una presentación colorida y armoniosa, realzando la apariencia general del proyecto. Paso número uno. Seguimos con el video y para el cuarto DIY necesitaremos lo siguiente. Ramas de follaje artificial que quieran transformar. Y pintura acrílica o en aerosol de los tonos de su elección. Esta técnica es muy útil para darle un nuevo look a nuestras ramas económicas o que ya no usamos. Lo único que debemos hacer es aplicar una capa de aerosol en tonos otoñales. En esta ocasión he optado por un hermoso color beige de la marca Harris. Después aplicaremos pequeños toques de pintura acrílica para lograr un acabado con mayor profundidad y reducir el brillo característico del follaje artificial. Pueden agregar una combinación de tonos marrones, rojizos o anaranjados. Yo estoy utilizando los colores classic caramel y leche chocolatada. Las animo a reutilizar las hojas que ya tienen en casa y adaptarlas a esta hermosa temporada del año. Además es una excelente manera de darles nueva vida y disfrutar de una decoración otoñal única y personalizada. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con el quinto DIY que será una pequeña renovación. Me acompañarán a realizar una transformación utilizando este hermoso farol. Primero preparé el objeto para la renovación retirando cuidadosamente todos los componentes no deseados como los tornillos, la abrazadera y el agarrador hasta dejar únicamente el envase de vidrio. A continuación me concentré en eliminar la pintura aplicada en el farol. Utilizo una esponja para trastes, específicamente la parte de fibra dura junto con un poco de agua para facilitar el proceso. Dado que este farol estaba pintado tanto por el exterior como por el interior, primero me enfoqué en quitar la pintura rojiza, asegurándome de eliminar cualquier residuo visible. Luego pasé al interior para remover el tono plateado. Mientras lo realizo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por el constante apoyo que siempre me brinda. Su interés y entusiasmo son una gran motivación. Recuerden que todos los sábados estrenamos un nuevo video en el canal, así que asegúrense de estar atentas para no perderse el contenido que estaré publicando. Paso número 2. Pintaremos los accesorios de dorado y ensamblaremos todo en su forma original. Si llegaron hasta esta parte del video, comenten con las palabras, el otoño me espera y no olviden indicarme cuál fue el proyecto que más les gustó. Y ahora las dejo con el resultado final. Cuando el otoño despliega su paleta de colores, la realidad se convierte en un lienzo mágico. Cada hoja es un pincelazo de belleza que transforma nuestro entorno en un cuadro vibrante. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Decora conmigo. Yeah. Yeah. Chau. 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 Chau.